Nos vamos congrejamos a este día para darte gloria bueno, 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 bueno que vos sin cagamos a todos vos entre bravos para darte gloria con el propósito de los pueblos alabar alabarle alabarle adorarle el asilo fiel canta con gozo cuesto que tú eres digno de alabar por lo menos son los pueblos de su amor y fiel bondad